Buenos días, señor ministro. La pregunta del día, que parece que todos los españoles y los diputados de esta Cámara nos hacemos, ¿dimitirá usted o no al resulta de la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la amnistía fiscal? Muchas gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Mayoral, lo mejor es la originalidad de su pregunta. Lo ha prologado perfectamente bien, pero bueno, después del relato de la historia de España que nos hizo el señor Iglesias la semana pasada, pues realmente en esa, llamémosle novela negra que construyó en la tribuna, aprovechando que no tenía límite de tiempo, pues ahora su pregunta es una obviedad. Y yo se la voy a responder en términos de voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mi tarea de ministro de Función Pública hasta que este país elimine el déficit público y con eso consigamos tener el nivel de ocupados, el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis económica. Ese va a ser mi trabajo y esa va a ser mi intención. Y, por cierto, esa es responder también a mi vocación. Por eso ocupo un puesto en este Gobierno y, por supuesto, estaré trabajando en el Gobierno al servicio de los españoles, que es también lo que les recomiendo que hagan ustedes, que se pongan al servicio del interés general de españoles en materia de recuperación económica y de creación de empleo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Mayoral, adelante. No por original es menos pedido por todo el mundo el saber por qué usted quiere permanecer en el cargo a como de lugar. Y en cuanto a trabajar, yo creo que poco a poco vamos viendo ya con claridad, cuando ustedes tenían dudas que nosotros les señalábamos como los responsables de trabajar para las élites frente al pueblo, quizás ahora podemos ver materialmente que esto ya trasciende incluso lo ideológico. De lo que estamos hablando es de trabajar a favor de los defraudadores. De lo que estamos hablando es de que este Gobierno trabaja para proteger al fraude, mientras durante los años más duros de la crisis se han ensañado con los sectores populares, con los autónomos que iban a la quiebra después de ser estrangulados por los bancos, con los trabajadores que perdían su empleo y no podían pagar sus obligaciones, con esos toda la contundencia y todo el ensañamiento. Pero cuando llegaba el momento de los banqueros, del sector financiero, de los defraudadores, de los que tenían el dinero en los paraísos fiscales, ahí estaba el Gobierno para rescatarles sin perder ni un instante. Y por eso nosotros decimos que ustedes son un Gobierno que trabaja, sí, trabajan ustedes para las élites y no trabajan para la gente. Mire, señor ministro, nosotros la verdad es que no nos conformamos con que dimita usted. Lo que realmente queremos es que se vaya a su Gobierno. Pero creemos que tiene usted una buena oportunidad de dar cierta decencia a la cuestión de la responsabilidad política. Usted ha sufrido un varaparo en el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional llega tarde y no vamos a poder reclamar ese dinero. Pero yo lo que le digo simplemente es que hable con el señor Soria y el señor Soria le podrá explicar que dimitir no es un nombre ruso. Gracias. Gracias.